¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, tío! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Vamos a ver el personaje de Agustín! Es la clave, tío Aquí mi personaje ahí con el swag Vale, venga, venga ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, chaval! ¡Férate, espérate, espérate! ¿Qué es lo que hay que hacer en esta misión? ¡Mata a esa gente, tío! ¡Que está allí! ¡Arriba! ¡Toma, toma ese! ¡Al que tiene la cabeza pelotera, tío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chaval! ¡¿Qué dices?! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¿Qué hace? ¡Que me ha lanzado ácido en la boca! ¡Está lanzado ácido en la oreja! ¿No me han dicho? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está, dónde está? ¡Dónde está, tío! ¡Que está ahí! ¡Esperate, que voy a poner el pelotero ese! ¡Pum! ¡Chaval, qué guapo, tío! ¿Has visto lo que sale en la cabeza? ¡Cuidado, cuidado! ¡Esperado de boom! ¡Sí, sí! Es que, tío, este juego es la clave, tío ¡Vale, vale! ¡Mira, mira, contigo, contigo! ¡Madre mía, el coche! ¡Madre mía, tío, el caos! ¡Mira, qué hice! ¡Qué hice! ¡Dipara, dispara, dispara! ¡Dipara, dispara! ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Le mato a la pella! ¡Pillado! ¡Otro que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me caigo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay un pelotero, tío Un pelotero Un pelotero, tío ¡Guau, guau! ¡Vamos, primera misión! ¡Es carajo, ¿no, pelotero? Madre mía, yo creo que lo que hay que hacer es cubrir esta mierda, eh Sí, sí, hay que cubrirla ¡Que vienen! ¡Que vienen, tío! ¡Que vienen todas a tope! ¿Y eso qué es? ¡Mira, mira este! ¡Mira este! ¡Sabe que viene un fallo! ¡Por la atamita! ¡Que le estás saliendo algo! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Estos son nuestros amigos, ¿no? Vale, madre mía, cómo gira, tío ¡Mira allá! ¡En el coche, en el coche! ¡A los bichitos estos, tío! ¡Sí, sí, pero cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Mira, mira! ¡Toma, chaval! ¡Escopetazo que se ha llevado la boca, ¿no? Y aquí me planto, chaval La verdad es que estas misiones son bastante fáciles, ¿no? Después cuando venga yo ese, ¿sabes? Alguien que nos funda Pues la verdad es que no... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Madre mía, madre mía! ¡Aquí está reventando! ¡Esperate que mato a ese! ¡Toma, chaval! ¡Cuidado, cuidado! ¿Esto qué? ¡Esto qué es! ¡Ey, he cogido algo, he cogido algo! ¡Cuidado que llevo! ¡Que llevo el butan! ¡Es una bomba, tío! ¿Qué hago con ella? ¡Yo qué sé, tío! ¡Tírala! Tío, que soy el butanero, tío ¿Dónde están, tío? El butanero, ¿sabes? ¡Lanzo, lanzo! ¿Qué dices? Mira, que la ha colado, chaval Espérate, que la cojo otra vez ¿Dónde quedó con la calda? Creo que aquí, ¿no? ¿Sí o qué? No estoy seguro, tío A ver, tirá la pala ¡Ah, que es una bomba, es una bomba! Espérate, espérate Que lo lanzo, que lo lanzo, que lo lanzo ¡Que va, que va, que va, que va, que va! Cuidado, cuidado Que llevo aquí el butanero, el butanero Cuidado El butanero ¿Dónde está ahí, dónde está ahí, dónde está ahí, dónde está ahí? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo ha explotado o qué? Mira, que sale aquí, que sale Toma, toma Mira, mira Cuidado, cuidado con ese, ¿eh? Cuidado con ese Venga, has pillado, tío Has pillado, ya está Dilo, tío ¿Qué hay gigante, qué hay gigante o qué? ¿Qué dices, qué dices? Había visto por ahí Vale, vale, vale Vamos por aquí ¿Dónde hay enemigos o qué? Sí, sí, ahí Mira, mira Aquí sale Toma, toma Toma, anda, toma Tío, está, te lo voy a ir con el... Espérate, que vienen por aquí ¿Pero tiene que me ignorar o qué? Eh... No sé Vamos a por ese, vamos a por ese No se lo espera, no se lo espera No la paliza lo estamos metiendo Y... ¡Bum! ¡Bum! ¡Eh, que no le mato! Venga, chaval, hombre Que estás metido ahí en el coche Venga, hombre, a la pared Vale, vale, espérate No, no, yo creo que ya quedan dos, ¿no? Los que vienen por aquí Mira, 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 ese, mira, ese ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Toma, chaval Toma, chaval Que le ha rajado Que lo estoy viendo desde aquí Está pillando Uno que pilla Venga, el siguiente, el siguiente ¿Tú quieres pillar? Pues toma Ah, sí, esto Otro que también está con la mano ¡Ah, mira, este tío! ¡Cómo era la misión, tío! ¿Qué es lo que pasa? Lo único que hay que hacer Es cubrir a la mierda esa Mientras que interfiría Mira, mira, salto Salto de la victoria ¡Gigante, gigante, Rafa! ¡Venga aquí, coño! ¡Que estoy yo solo! Estoy llegando, estoy llegando ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Sí, sí, te veo, te veo, te veo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que le matamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Que está vivo! Ahora son los cabezones, tío Los cabezones que explotan Yo qué sé, que está vivo el gigante ¡Que me mata! ¡Dale, dale, dale! Que se me ha acabado las balas, tío ¡Vale, corre, corre! ¡Curre la misión, la misión! Eh... Aquí está la bomba Eso como perritos calientes explosivos ¿Cómo se cogen? ¿Cómo se cogen, tío? Quiero un perrito valiente de esos, tío ¡Vale, vale! ¿Pero esto se lanza o qué? ¡Venga, venga, yo puedo! Ah, dame un perrito, dame un perrito Pero esto... Toma, chaval, perrito caliente Y no mata a nadie, ¿sabes? ¿Pero dónde hay que llevar esto? ¿Dónde hay que llevarlo? Allí, al... Tienes que cogerlo y llevártelo para el... Ah, vale, vale, vale Mira cómo llegó Llevo el perrito caliente, chaval ¡Yo también, tío! Esto no explotará la mano, ¿no? Eso es lo que estoy temiendo, ¿sabes? Te estoy temiendo por mi vida en estos momentos ¿Qué, que monta esa es el deligible o algo? Sí, sí, deja la bomba Tirársela, vamos Tiene toda esa vida ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, que se la cuelo! Vamos, que se la cuelo Vamos, que se la cuelo ¡Súbete, Rafa! ¡Súbete! ¡Viscible! ¡Rafa! Me subió, ¿ahora qué, ahora qué? ¡Ah! ¡Yo no! ¡Salta, salta! Vale, vale, perfecto Ah, mira, ahora es un contrasalnoso, Rafa Vale, vale, tenemos que... Ahora contra qué? Contra personas, de verdad Vale, vale, ahora contra personas, ¿eh, chaval? Estamos aquí en pleno Call of Duty Y vamos a matar a gente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Toma, toma, anda! ¡Tío! ¡Qué maldito para mí, cabrón! ¡Hostia! Lo siento, tío Vale, vale, cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos por aquí ¿Qué es esa barricada? Que va a pasar el tren, supuestamente Corre, corre, cárgate la, cárgate la Me la estoy cargando, me la estoy cargando Yo voy a... Vale, seguimos, seguimos Mira, 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 chaval Todo el equipo, ¿sabes? ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Wow! Mira, 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 mira la gente, tío Mira la gente Vale, matamos a ese Vale, perfecto, perfecto Seguimos, ¿eh? Sigo por aquí Sí, sí, te veo, te veo Me he girado Sí, sí, te estoy viendo ¡Adelanto, adelanto! Vale, perfecto, perfecto Pero, ¿cómo vas tan rápido, tío? Tienes que ir pulsando Lo de tirar piñas en el K2, tío ¿En serio? ¡Ah, sí, sí, sí! Es verdad, no lo sabía ¡Dios! ¡Eh, me voy, me voy! La barricada es esta, chaval Que la ha hecho Churnorris Sí, sí, la ha hecho Vegetta, tío Cuidado, cuidado, cuidado Sube por ahí Ahí tenemos otra barricada ¿La rompemos? ¿Rompemos la barricada o qué? ¡Pum! ¡Vamos, vamos! ¡Cago en Vegetta! Toma, 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 toma Toma, toma Tidándole, tío A palazo, limpia, a palazo Y a palazo, yo también Toma Unos, tres, cuatro Y pum ¡Pablo! Seguimos, seguimos, sigo Te sigo, Agustín, te sigo ¡Eh, te adelanto, te adelanto, te adelanto! ¡Mira, mira, Agustín! ¡Adelanto, te adelanto, te adelanto! ¡Te adelanto, te adelanto, te adelanto, te adelanto, te adelanto, te adelanto ¡Jajaja! ¿Qué hice? Vale, ya le seguimos, seguimos No te vas a ese Vale, vale, la barricada tirada Tirada, 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 tirada Dios, pero que explosiones, tío ¡Montate, montate, montate! Sí, sí, te sigo ¿Misión cumplida? Vale, perfecto, perfecto Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Like favorito Decidme en los comentarios si queréis que suba más Antes de volver de ahí con Agustín Y Agustín, ¿tienes algo que decir, tío? Nada, tío, que este juego es bastante interesante Para la compra humana Madre mía, tío, en serio Es la clave, lo malo que solamente está en Xbox One Pero bueno, like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!